Soy como soy porque aquí nací, entre volcanes y lagos Y si muriera y volviera a nacer, ahora sería en otro lado Soy un volcán muy anguera, un lago de orgullo, soy un caballero Soy la belleza actrileña, que manda con tantos venidos sinceros Soy el alma pinolea, del río San Juan, hasta China en Vega Soy el alma pinolea, del río San Juan, hasta China en Vega Soy Nicaragua, soy Lerda, soy Naudal, soy Madrón, saco a coche Soy el Cerro Meri, el Averliste, soy los cubos y las tazuelas Soy la pana, soy los riboltas, soy montaña, soy ciudad Soy Dí, Cacobo, el Sahuatl, como mi tierra no hay dos mil dunas